Jugadores de Asdefor y Cantolagua hicieron pasillo al árbitro de su partido después de que éste estuviera a punto de dejar de pitar ante las continuas protestas sufridas. Un acto deportivo como los que quiere visibilizar la nueva campaña Dale Valor al Fútbol, presentada recientemente por la Federación Navarra. Cerca de 500 partidos se disputan cada fin de semana en nuestra comunidad y desgraciadamente también aquí se producen incidentes desagradables. Hemos normalizado la protesta, el grito, el insulto hacia el equipo arbitral, hacia los jugadores contrarios, hacia incluso la afición rival. Es algo que hemos normalizado y algo que no es normal. La Federación Navarra de Fútbol ha creado un decálogo que rige el buen comportamiento que no debería faltar dentro y fuera de los terrenos de juego y una comisión mensual que desde hace un año trata esta campaña. Hemos englobado en tres tipos de acciones, las de concienciación, las de formación, tan importante para formadores y también para padres y madres por supuesto. Y a los clubes y aficionados a quienes se animan a difundir acciones positivas en los campos de fútbol navarro bajo el hashtag AlmohadillaDaleValorAlFútbol.